Bueno Mariana, muchas gracias por acompañarnos, por cedernos esta entrevista, para nosotros es un verdadero orgullo poder contar con tu presencia en nuestro blog. Primeramente queremos empezar a hablar de tu época, tu etapa como Miss Nicaragua dormido. Vos fuiste la segunda Miss Nicaragua de la nueva generación, que significa para vos ser ese tipo? Bueno, primero que ser la segunda de la de esta organización que ya tiene 14 años. Parece mentira contar el tiempo y decir, wow, 14 años y hoy soy la segunda. Se siente bastante tiempo que pasó hace mucho tiempo y recordar que crecí al mismo tiempo que la organización iba creciendo también, iba aprendiendo igual que nosotras y que fue una decisión muy importante en mi vida y que lo volvería a hacer muchísimas veces, mil veces. Es decir, para mí fue muy importante esa etapa. Creo que la disfruté a tope, aprendí muchísimo y saqué lo mejor de ese momento. Te puedo decir que además mi manera de ser hasta el día de hoy, a partir del Miss Nicaragua, el Miss Nicaragua influyó mucho en esta Marianela de hoy y de estos 11 años hacia atrás que podría ir contando. ¿Y cómo era Marianela antes del Miss Nicaragua y qué la impulsó a participar en el certamen? ¿Qué le llamó la atención? Esa es una pregunta interesante porque a mí me costó decidirme participar en mi Nicaragua porque creo que era una chavala bien práctica, bien sencilla, no me gustaba complicarme mucho y mi manera de vestirme, pues de todo en general, el pelo, el maquillaje, pues llevaba muy poco maquillaje, por no decir nada, ¿no? Universidad o universitaria, sandalias o zapatos súper bajitos, tacones solo para los eventos como modelo que era. Me sentía muy bien siendo modelo, porque la modelo adopta un papel en cada momento al que se le invita a participar en un tema, ¿no? Un trabajo. Y eso me gustaba, no tener que ser tan protagonista en realidad. Creo que tiene que ver con esa manera de ser que yo tenía, era muy tímida. Podría ser, esa es la palabra, quedó tímida. ¿Y qué le impulsó? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué fue lo que le cambió esa percepción, esa desea? Mira, ese año, ese año había muchos cambios. Era mi último año de la carrera, de mi carrera, y sentía que había muchas cosas que todavía tenía que vivir y que me podían ayudar a ser mejor en lo que yo me estaba estudiando, en lo que yo estaba estudiando, ¿no? Estudiando Administración Turística y Hotelera. Me faltaba un poquito de carisma, o sea, que son cosas que a veces la gente dice eso, uno nace con eso. Pero también lo puedes desarrollar. Y me pareció que el Miss Nicaragua era un gran reto para mí. Por eso que te comento de que era tímida, me bloqueaba ante los públicos. Enfrentarme todas esas situaciones, improvisar todo lo que era improvisado para mí era demasiado, me llenaba de nervios y las emociones me comían. Entonces, yo de un tiempo antes en Miss Nicaragua, hacia ese momento, comencé a agarrar esas cosas que me daban miedo como un gran reto y a enfrentarme con esas. Y cuando Karen Celeberti, como dueña de la agencia de modelos a la que yo pertenecía, pues nos invitaba a todas las chicas que éramos parte de la agencia, cuando me dijo, Mariana, nos encantaría que también participaras, yo dije, esto es un reto para mí. Mucha gente alrededor mío me apoyó, es decir, más bien me incentivaron ellos, dale, participá, dale, participá, y llenarme de esa seguridad, de que había gente que le gustaba la idea de que yo podía ganar esa corona. Y así fue, y así fue que entré a ese casting. Y vos entraste con la mentalidad, obviamente, de ganar. ¿Qué pasó en tu mente cuando tú ganaste? No sé, fíjate que yo creo que en realidad no me veía compitiendo, siempre he sido una persona que no le gusta estar como en el centro, como quitar a las demás. Eso para mí era como mala educación, como arrogancia, como muchas cosas que yo todavía no sabía manejar. Pero era parte de todo eso que yo quería aprender también. Porque en la vida tenías que ser también agresivo, y eso me ayudó mucho. Ok, retomando entonces el tema de tu año de reinado, ¿cómo fue ese año? ¿Cómo lo resumirías vos en una frase, en una palabra? Nunca lo había pensado así. Es que son muchas cosas, ¿no? No se puede, creo resumir en una palabra, porque se va dividiendo como por etapas. La primera etapa fue muy... te traumás, te frustrás, porque querés dar mucho, pero a la vez sentís que te faltan las herramientas, y yo soy muy paciente a veces. Y entonces todo tenía que ir al paso que la organización, ¿no? A ver, ahora vamos con el curso de oratoria, ahora vamos con el curso de etiqueta, ahora vamos con el curso de tal, todo a la misma vez. Pero yo sentía que de un día para otro quería ya saber todo. Entonces, esa etapa, además, sabiendo que me faltaban dos meses para ir a mi universo, yo sentía que tenía que dar desde la hora número uno hasta la última del día, en función de esa preparación, ¿no? Entonces, esa etapa primera era un poco frustrante por mi impaciencia. Después aprendí a tener más paciencia y ver, disfrutar de los cambios, de las mejoras. Llegué al Miss Universo y eso fue, primero que es muy duro, porque te sientes un poco perdido y nos pasa a todas las que vamos. Creo que hasta la que ya tiene experiencia en otros concursos de belleza, se siente como amenazada por todo lo que está pasando alrededor. Son muchas actividades que se hacen alrededor del Miss Universo, en función de, y no todas estamos involucradas en las mismas, porque somos tantas, pues que tenemos que estar unas en un tipo de entrevistas, otras con otro tipo de entrevistas. Y entonces eso hace que, de hecho, no sentís el tiempo. Son tantas cosas que tenés que hacer en el mismo día. Luego que la presión que sentís de que hay un país esperando lo mejor de vos, tu familia, la organización. En ese momento, creo que el momento que más lindo sentí esa paz y esa sensación de, ya estoy protegida nuevamente, fue cuando apareció el equipo de la organización de mis Nicaragua y mis padres. Y fue como que, paz, fuerza, 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 fuerza. Porque hay muchos momentos en los que bajas, subís, bajas, subís. Hay muchas cosas que pasan alrededor y sentís que no te están dando la oportunidad de dar el todo. ¿Cuál es el mejor recuerdo de mis universos, del septámen como tal, de tu participación? El mejor momento de mis universos. Te voy a decir cuál fue el mejor momento, y posiblemente te hagas esa gracia. En la preliminar, que es el concurso previo a la final, ya tenemos todo preparado, está el evento, y comenzamos a desfilar una por una. Y nos hacían caminar durante la práctica, no sobre una plataforma acrílica, en la que sí teníamos que caminar en el día de la preliminar. Como nunca practicamos ahí, no se dieron cuenta que nos resbalábamos todas ahí. Y entonces yo fui una de las 20 posiblemente que casi nos matamos ahí. Yo iba como hielo, caminando, con la sonrisa congelada. Y cuando yo me resbalé, fue como romper ese hielo. Eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y después de ahí, ese escenario fue mío. Me reí, la gente se puso de pie a aplaudir. Yo no podía creer que enfrente tenían las filas al gobernador de Puerto Rico, y yo decía, está de pie aplaudiéndome, yo no entendía por qué la gente aplaudía. Yo di la vuelta, ya, toda tranquila. Entro después, ya al otro lado donde yo tenía que entrar mientras salía la siguiente, y yo entro emocionada contando lo que me ha pasado, y encuentro un montón de caras tristes, todas frustradas porque les había pasado eso, y yo pensé que yo había sido la única. De hecho, yo suelo ser un poco torpe a veces en las cosas, me resbalo, me caigo, vivo sufriendo desguinces, y yo dije, tenía que pasarme a mí en ese momento, tenía que ser yo. Y no, y después me doy cuenta que a todas las anteriores a mí también les había pasado, y creo que todavía eran dos más que les pasó, hasta que comenzaron a pedirles que no pasaran por la plataforma acrílica. Y todas así, y yo sentí que eso a mí me dio una energía, fue como que la adrenalina me la disparó, y muy a pesar de que pudo haber sido un momento tan frustrante, que te arruina tu momento, porque en realidad es tu momento, y yo me sentí feliz. Creo que eso es una de las cosas que yo nunca voy a olvidar, porque estaba frente a tanta gente en ese concurso. Yo vi el video, yo vi el video casualmente de ese momento, o sea, hice un rostro como de alegría, como de tranquilidad. ¿Viste? Es que le hice así. ¿Sí? Yo, ups. Te lo juro. Sí. Me pareció bien tranquilo, bien emocionante. Natural. Natural. Volví a ser yo. Exactamente. Después de eso volví a ser yo. Exactamente. Y casualmente, coincidentemente, tu compañera de cuarto era Miss Panamá. Sí. Y coincidentemente, como hablábamos antes, vos ahora vivís en Panamá. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué, me decía, ¿cómo es posible que ahora que yo me voy? Porque ella justo estaba trasladándose a vivir a Los Ángeles. Y me decía, ahora te venís a vivir a Panamá y yo no voy a estar. Con Justin tenemos una relación muy bonita. Y yo, es poco tiempo para decirte que te transformas en una hermana o en una mejor amiga, pero hasta el día de hoy, ya han pasado 11, 12 años y Justin sigue estando ahí. No estuvimos en la boda de la una y la otra porque justo nos casamos ella un mes antes que yo y estábamos en ella de luna de miel cuando yo me estaba casando. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita de tener una relación con una chica tan sencilla que además de haber después ostentado la corona de Miss Universo, sigue siendo ella. Tan auténtica, tan linda, tan sincera, tan amable, tan sencilla y que no se apartó de las poquitas que éramos de ese grupo con el que nos llevamos muy bien en Miss Universo. Pero aparte de Miss Universo, vos también estuviste en otros concursos y ganaste también una corona internacional, Miss Moodle Latina Internacional. ¿Cómo te cambió la vida también ese hecho de ganar una corona en tu certamen y aparte de traer la primera corona de esa nueva etapa? Si viéndolo desde ese punto debería de haber algo diferente. No, fíjate que, digo, la alegría que sentís cuando te ponen esa corona y decís lo logré en Nicaragua, es única. Por todo el fuerza que has hecho. Es único y porque está un equipo con vos ahí también. En ese concurso estaba parte de la organización de Miss Nicaragua también allí. amigos de la organización de Miss Nicaragua, porque hay mucha gente que se suma. En general, el público no sabe cuánta gente se suma de corazón, que no tiene nada que ver con la organización ni con uno mismo. Yo, a raíz de ahí, tengo muchas amistades, pero fieles a esa relación que formamos desde ese momento. Y justo hay un amigo mío muy especial que lo conocí en ese viaje a Canadá que me dio albergue en su casa, porque llegué semanas antes del concurso, para tener la oportunidad de conocer, de sentirme más cómoda en la ciudad. Y hasta el día de hoy seguimos siendo muy amigos. Él es un nicaragüense que vivía en Canadá desde hace muchísimo tiempo. Y cada vez que viene a Nicaragua y nos encontramos, siempre estamos ahí. Conoce a mi esposo, conoce a mi mamá, mi mamá la adora, mi familia. Es lindo saber que sacabas ese tipo de amistades de algo que mucha gente ve superficial. Y no es así en realidad. Yo traigo la corona y me sentía orgullosa de eso, pero no siento que fue como que me cambió a yo sentirme todavía más reina, porque seguía haciendo lo mismo, un trabajo que había hecho bien y que se vio y gané entre muchas chicas que también tenían todas las posibilidades de ser la reina.